Y te perdono. ¿Por qué tendría que pedirte perdón? Por dudar de mí. Te dije que Sofía era mi amiga. Ay, Jazmín, que te haya puesto algunos likes. No quiere decir que sea tu amiga. Es verdad, pero que haya venido a cantar un tema para Jazmín, sí lo es. Cuando suba este video me voy a llenar de likes y views. Si fuese mi canal, yo ya lo hubiese subido. Lástima que no lo es, ¿no? Te hubiese encantado tener algo así tan exclusivo para subir al Fabanje. Ay, Estel, tú ya sé. Les voy a hacer una entrevista a Dab y a Sofía hablando de cuánto les gusta mi canal. Va a ser imposible eso. ¿Por qué? Porque ellos se fueron. ¿Qué? Dice que tu gran amiga se fue sin despedirse. Ay, no. Pobre Sofía, debe estar re preocupada. No entiende nada. Yo la voy a buscar.